15 minutos Así dicen las mujeres Con un tarso en adelante, 15 minutos Cada vez una yo filiando ¿Están listos filiando? Si quieres verte tan guapo como yo Bueno, pues tienes que probar esto Y luego te echas un poco de guacamole Porque las mexicanas Pues somos mexicanas y muy fuertes y muy trabajadoras Me lo unto rápido Me lo unto rápido Vamos, venimos con la mayonesa Que es al unto que hemos usado unas trenzas Aquí, bueno, unas pequeñas trenzas Lo echamos por aquí Esto es balsa picante Pa' que arda Un poquito, miren Qué sexy, hasta dice ¿Vas? ¿Esto qué es? ¿Lechera? No lo sé ¡Dios, no, no, no! ¿Lo es? Hacer acá, amigo ¡ reward! Por poquito Buen poquito Van a quedar más duros que lo que me pusiste Aquí, eh Para mañana te vas a tener así como de Venito Juarez No, bueno, es que uso moco de gorila Ah, no, no es mejor que el moco de gorila Vamos a ver qué dicen los jueces del día de hoy, señor